¿Qué haces, Pavel? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Pues muy contento de estar aquí ahorita que, de lo que hablas, te voy a contar una anécdota muy rápido y la he contado varias veces. Cuando llegas al Atlas y empiezas con todo tu estilo, ¿no? Y tus salidas, la forma de jugar. Y para el jugador, como tú lo acabas de decir, que era mi caso, que entiendes rápido el funcionamiento, la manera, el estilo, pues se te hace muy fácil, ¿no? Y lo hacías ver en los entrenamientos. Y en el Mundial del 98, si te acuerdas, jugamos contra Holanda. Nosotros primero jugamos con Corea, que le ganamos. Después jugamos Bélgica, que íbamos perdiendo 2-0 y en ese partido me expulsan. Y ahí, para el tercer partido con Holanda, me toca estar en la banca, porque estaba castigado. Y empieza la naranja mecánica de Luis Van Gaal. Y empiezan las salidas, las triangulaciones, el posicionamiento de los extremos, del 9, las triangulaciones, las pasadas, todo eso. Y ahí, en ese partido específico, me estaba viendo y dije, la verdad, digo, no porque estés acá, pero te lo he dicho. Dije, ahí la verdad, mi respeto, la Volpe es un genio. Todo lo que nosotros en el Atlas practicamos, triangulaciones, salidas, lo vi plasmado ahí, en ese equipo. Y estamos hablando del año 98. Y estamos hablando México, como tú dices, con Europa, o Latinoamérica con Europa. Donde, pues obviamente, a lo mejor sí, Johan Cruyff, Van Gaal, todo ese idealismo del fútbol holandés, pero que tú ya lo habías plasmado en tus trabajos en México. Lo que pasa es que muchas veces a la gente, lo que es sistema, estrategia, se cree que es el gran jugador nada más. Y, como bien decís vos, y qué bueno que nombras a Van Gaal, porque voy a explicar dos cosas. Yo siempre tuve dos técnicos que me maravillaron y los tenía grabados, observados. El Milan de Arrigo Satti, que fue en los años 88, y el Aya de Van Gaal. Sí. El Aya de Van Gaal, para que mucha gente cree que solamente ahora un Guardiola lo hacen en un Manchester City, en algo moderno. El Aya de Van Gaal jugaba con una línea de cuatro, pero Blink, que jugaba al lado de Debor, el hermano, porque estaba el central y el nueve. Sí. Ya Blink con David y Sidor, contra esos dos contenciones que te pone el rival y la línea de cuatro de los volantes con la línea de cuatro defensiva, ya él, Blink rompía, pasaba con un volante de contención atrás de David y Sidor. Y venían a buscar con los laterales. Entonces, alguna vez cuando le explica eso a la gente, no es que hoy el lateral ataca. Bueno, ataca porque se trabaja en algo que el lateral va a superar y es difícil que hoy supere un lateral a un volante, porque generalmente los volantes ya bajan. Sí. Entonces vos le decís, no, que venga el lateral a buscarla para que yo genere con los volantes. Entonces, qué bueno que vos lo viste ya. La disciplina táctica es la diferencia que yo digo que alguna vez hablamos de lo que es América a Europa. O el jugador ya va a Europa y dice, no, allá como hay disciplina y hay táctica hay que, y acá no se hace. Acá no se hace. Por ejemplo, hace poco yo fui a ver, no voy a dar nombre, pero como trabaja en una televisora fui a ver América Chivas. Yo me imagino que el entrenador, porque yo fui entrenador, me imagino que trabajó Chivas cómo iba a jugar América, que no es sorprendente que jugó un 4-2-3-1 con un Valdés, ahora jugó Quiñones de 9, pero jugó Brian por un lado, Suárez por el otro lado. Yo creo que ya lo trabajaron en la semana y verdaderamente vos te das cuenta los 10 minutos que uno está observando y soy analítico de la televisora y digo, pero no puede ser. Había un jugador que tenía que marcar a Kevin, el lateral derecho, y vos te das cuenta que hubo una serie de cambios de los tres de arriba, Alvarado, Vega y Marín, impresionante, vos decís, no, pero no hicieron en la semana, entonces, hay veces que el público eso no lo ve, por eso yo estoy haciendo a través de este canal ver un poco con más fundamento del fútbol, no solamente ver que los muñequitos se mueven o la habilidad del huerta o la habilidad de un lozano, no, lo que, por ejemplo, estás explicando, cómo salían, pero ya saben cómo salir, ya tienen trabajo en la cancha contra el sistema, a mí no me, acuérdate que yo siempre le decía a usted, a mí no me interesa ni el apellido ni la camiseta, qué color, yo voy contra el sistema, bueno, vamos a encontrar un equipo que se para así, cómo contra el resto, es decir, cómo lo vamos a atacar y cómo lo vamos a defender, esas son las dos facetas que hay en el fútbol. Ahora, eso que hablas y lo hablábamos muchas veces, que esa comunicación la teníamos bastante en la cancha, que tú nos mostrabas con obviamente evidencias dentro de los ejercicios, dentro de los parados, pero también algo bien importante que tú también nos decías, es a igualdad de sistemas, ahí es donde los jugadores, eso es donde hace la calidad, la diferencia, perdón, la calidad de los jugadores hace la diferencia, ¿no? Y en Europa es donde tú dices, a ver, estos grandes equipos, el Real Madrid, el Manchester City, el Barcelona, bueno, todos estos, ahí ya entra, sí, obviamente, el sistema, pero ya también entra la calidad de los jugadores. Sí, lo que pasa es que yo siempre digo, por ejemplo, quizás muchos no lo hagan, pero yo, por ejemplo, fui aprendiendo cuando me hice técnico para explicar a la gente, en un mundial, que es fundamental en el año 86 y en México, la mayoría jugaban 4-4-2. Sí. Cuando viene Bilardo, que yo podía ir a los campos de la América a ver algunos entrenamientos, algunas veces no me dejaba entrar porque decía que era menotista, sí, sí, se ponía celoso y me decía, no, no, que ese menotista no me entre, y yo me enteraba, no, por Bilardo, porque no me lo iba a decir en la cara, porque yo a él lo tuve en San Lorenzo de Almagro como técnico y a Pachamé también lo conocía, pero me lo decían los propios jugadores, hey, hoy no te va a dejar de entrar porque vos sos menotista, bueno, está bien, pero yo quería Bueno, así me pasaba también con algunos técnicos a mí. Sí, te pasa, te pasa. Ah, que tú eres la volpista y... Son celosos, pero no hay un la volpismo, yo digo, sí, hay una filosofía que a mí me gusta salir jugando en diferencia de otro, pero el sistema que yo siempre les dije a ustedes y yo sigo pensando lo que vos decís, si yo me voy a enfrentar a un equipo, hoy, por ejemplo, un América, un Monterrey, un Tigre, hay una gran diferencia a un Puebla, un Querétaro, un Mazatlán, hay diferencia y yo diciéndole a los jugadores, los jugadores no se deben de sentir mal, espere, espere, nos vamos a enfrentar a este equipo y tiene esta figura estos jugadores, no podemos jugar de igual a igual y lo voy a seguir opinando toda mi vida, por eso para mí el fútbol siempre dije que es un ajedrez.